¿De quién son las cosas? ¿A quién le pertenece la naturaleza? ¿Qué implicaciones comerciales tiene la patente de semillas? ¿Puede privatizarse el agua? ¿Alguien acaso puede privatizar la luz solar? ¿Cómo preservar para beneficio de la sociedad los recursos escasos? Hay quienes proponen que para conservar un bien común se debe privatizar. Hay quienes dicen que un manejo solidario comunitario es la mejor ruta. ¿Qué pasa en el caso de los bienes que no se agotan, como la ciencia? ¿Qué sucede con los bienes que multiplican sus beneficios mientras más se comparten, como en el conocimiento? ¿Cómo puede garantizarse su conservación y su gobernanza? ¿Por qué las asociaciones profesionales cedieron a los grandes monopolios el control de las revistas científicas? ¿Por qué la comunidad económica europea ha decidido en el H-2020 que toda la investigación financiada con fondos públicos esté a disposición de la sociedad? ¿Por qué Latinoamérica es ejemplo y pionera en acceso abierto? La noción de bienes comunes es compleja y en su estudio son múltiples los enfoques que existen. Latinoamérica ha destacado aportando una perspectiva particular a esta temática y es uno de los actores más activos en torno a la defensa de los comunes. Partiendo de las aportaciones de la región al debate en torno a los comunes, el seminario virtual propone una mirada diversa del tema con la participación de expertos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú, todos ellos integrantes del grupo de trabajo CLACSO, Bienes Comunes y Acceso Abierto, coordinado por Eduardo Aguado y Elena Lazos, ambos de México. Reflexionemos conjunta y críticamente en torno a los bienes comunes y a las problemáticas que enfrentan en la actualidad frente a la imposición de los monopolios y la economía global. Y discutamos los avances, retos y contradicciones de los comunes en América Latina. Principalmente desde dos enfoques, los bienes del conocimiento y acceso abierto y los bienes bioculturales. Bienvenidos todos al debate, les esperamos en el seminario virtual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.